Un choque múltiple ha dejado al menos 17 muertos en el sur de Perú. Por favor, comunican a los familiares de los... Un autobús que había salido de Lima, repleto de pasajeros, chocó varios vehículos y luego se volcó antes de llegar a la región de Arequipa. Al parecer, el exceso de velocidad hizo que el chofer perdiera el control en un área empinada de la carretera. Más de 40 heridos están siendo atendidos en hospitales de la zona, entre ellos dos mujeres estadounidenses, dos turistas brasileños y un español. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1,400 casas.